Antes, exclusivo, el can condenado a muerte. Manifestación de perros, llegó a Neuquén para pedir indulto. Cachorro no participará de la protesta. Resistirá hasta las últimas consecuencias. Cachorro, fugitivo, no se entregará. Neuquén, el intendente, indultó al perro Cachorro. Cachorro estuvo casi un mes en la clandestinidad. Fue indultado. Sus dueños, vecinos y amigos lloraron al recibir la noticia.